Lo que pensaba, Pinochet por el contrario, prepara la respuesta, una respuesta a una acción bélica, que todos sabemos, pero también desarrolla otras cosas de las que poco se ha hablado, por la historia poca vez se habla de esto, y es la situación de los canales permanentes para que hubiese una respuesta diplomática y frenar la guerra. Si no fuera así, porque uno dice, bueno, el Vaticano por qué termina metido en este asunto, por qué tan rápidamente, a horas de que esto ocurra, por qué el Vaticano, que es una gran diplomacia, por qué llega tan rápidamente y llega, uno diría, pero es que lo hubieran podido hacer unas horas antes, unas cosas meses, semanas antes, semanas... No, llega en el momento que necesitaba llegar. Permítame un segundo, porque el tema Vaticano lo vamos a abordar en profundidad un poco más adelante, pero me quiero quedar todavía con este escenario, estábamos hablando de la situación de Chile, este bloqueo, ¿cómo estaba realmente Argentina en este escenario bélico? ¿Argentina estaba más preparada que nosotros? Sí, estaba mucho más preparada, se había preparado para eso, ellos habían visto, digamos, ya había un seguimiento del lado orbital, había un seguimiento respecto a los escenarios que significaba, si era contrario a los intereses de Argentina, y se habían preparado para ello, con inversión en construcción de armamento. Recordemos que Argentina, y hasta el día de hoy, posee mayor industria que nosotros, en consecuencia, sí poseía capacidad de municiones, sí poseía capacidad de portar armamento, no tenía tantas restricciones como desde el punto de vista de la adquisición de armamentos, y en esa perspectiva, yo diría, Argentina estaba mucho mejor preparada. Y aquí en Chile había varias definiciones importantes, en Chile tenía falta de municiones, tenía falta de armamento, no todos los tanques ni sus capacidades militares estaban al 100%, en términos de aviación pasaba lo mismo, se empezaron a fabricar repuestos acá, o sea, se empieza, yo diría, en cierta forma a improvisar hasta que se profesionaliza, hacer repuestos chilenos para cosas que no te vendían en el extranjero, desde tornillos específicos, especiales, elementos electrónicos, en fin, una serie de cosas, porque se requería radar, se requería una serie de cosas. Y se empieza también, en el caso, se compra lo que se puede en el mercado negro internacional de armas, para hacerlo, pero sabiendo de que el enfrentamiento con Argentina era inviable, en parte por la situación interna chilena, y también porque iba a ser avasallador lo que iba a hacer Argentina. Entonces, acá se empieza a jugar, en términos de ideas, bastante épicos, y hay decisiones importantes. La primera que toma Pinochet es nombrar a alguien que tomara el mando conjunto de todas las fuerzas. Y ese es un joven general que venía llegando de Inglaterra, y que no es militar ni es de la armada, sino que es de la aviación, que es Fernando Matei, que años después va a reemplazar a Gustavo Lee, en una de las crisis de la Junta Militar acá en Chile. Entonces, y se coloca ese mando conjunto, digamos, reservado secretamente para la época, y se empieza a dar las órdenes correspondientes. Lo segundo importante es que se toma la decisión de que la batalla se va a dar, y el mayor daño para Argentina va a ser naval. Y se colocan todas las fichas en una armada que estaba debilitada en términos de armamento, pero donde se hace toda una estrategia, digamos, con torpederas, botrilleras en las islas, para poder hundir, al menos, el buque insignia argentino. Pero tengo una pregunta, ¿por qué, si es que era tan evidente que Argentina tenía todas las de ganar, y las posibilidades geoestratégicas eran tan viables, ¿por qué es que Argentina se baja del proceso? Porque en Argentina, también, el análisis es un análisis distinto, ¿cierto? Ellos dicen que sí había dentro del mundo militar gente que estaba en contra de esta posición de abrirse un flanco externo, que también la dictadura argentina tenía muchos problemas internos, que tenían problemas económicos también, y ahí siempre se deja la interpretación que esto que al final Argentina tenía todas las de ganar y finalmente negoció, es una interpretación más bien... O sea, yo diría, Argentina no le iba a salir barato invadir Chile. Así es. O sea, de partida, de hecho... No, gratis no era. No, gratis no era. No, o sea, no es el caso, pero decir Chile se preparó adecuadamente con lo que tenía. O sea, lo que tenía significó mandar comando a Argentina, mandar hacer una serie de despliegues absolutamente secretos, incluso para las propias fuerzas, digamos, de acá, despliegues en la frontera absolutamente reservados secretos, mientras Argentina acercaba las fuerzas a la frontera. Entonces, yo diría, hay acá un modelamiento en el cual la guerra, digamos, se iba a marcar por la batalla naval, y es ahí donde Elibardo decía que tuvimos ahora, tuvimos ahora el enfrentamiento naval. Ahí estaba López Silva, me acuerdo, digamos, el militante de cargo de la flota, Merino estaba acá, Matei con la coordinación adecuada de todo lo que iba a pasar, porque habiendo o existiendo ya el enfrentamiento naval, se desencadenaba todo. Con una orden perentoria, a cada uno de los marinos. La orden perentoria era la vida ahí. Es decir, esto no es que... esa es la épica de la que pocas veces se habla, y es que cuando se da la orden, se le entrega a quienes van a definir parte del curso de esto, y es decirle, es su vida. ¿Por qué? ¿Por qué eso era un tanto la cumbre de la épica? Por lo siguiente, se necesitaba dar una respuesta épica a una cosa que se sabía que iba a ser una catástrofe para Chile en la eventualidad. Por lo tanto, se requería causar el mayor daño en tanto en esa batalla naval. Pero adicionalmente, si eso hubiera ocurrido, significaba que la lógica de guerra de guerrillas que iba a aplicar Chile a la Argentina hubiese sido de una conmoción tal que ni es inimaginable. ¿Qué era una aventura? Lo que me da la gente, ¿cuál es la lógica de una guerra de guerrillas? Sí, es lo siguiente. Chile, para responder y sacar esta presión enorme de que los argentinos llevaran la narrativa que estamos ganando el combate naval, lo que hubiera hecho, y me imagino que es lo que Guillermo dice a los comandos, es que Chile habría dejado desconectados Buenos Aires, habría causado una gran conmoción en Córdoba, las grandes ciudades, Rosario, algunas de ellas, pero las ciudades fronterizas que estaban cerca en la frontera con Chile, muchas de ellas habrían quedado desconectadas, porque la instrucción que tenían de los hombres que fueron infiltrados, porque esa otra palabra que se utiliza es, estaban listos para actuar. Lo que hipotéticamente le planteaba a Argentina, algo que no estaba preparado era la magnitud de la misión encomendada a esta. Eso que dice Libardo, era parte de los llamados telefónicos que recibía Pinochet o Pinochet Hacía, o su Estado Mayor, o mismo Matei, que iban preguntando, claro, porque las potencias se preocupan de esto, yo insisto, digamos, una guerra argentina no solamente pone en riesgo en la comunicación entre Atlántico y Pacífico, sino todos los minerales que hay acá, pues. Desestabilizan como una región. Todos los minerales, el cobre que en aquellos años era tanto más importante en punto de vista armamentista que lo que es hoy día. Entonces yo te diría, hay acá un tema donde los llamados telefónicos de las potencias, yo sigo llamando a Videla, llamando a Pinochet, o a los regímenes respectivos dictatoriales de la época, en términos de saber cómo va. Y es ahí que lo que está diciendo Luis Bardo, mira, van acá a Chile, mira, estamos preparados, si ustedes no nos apoyan, esto va a arder.